Mi hermana lo vi que se estaba quemando, estaba el fuego dentro de su cuerpo, entonces yo lo único que hice es echarle agua. Ni la orden de alejamiento ni las tres denuncias anteriores en su contra evitaron que un hombre terminara rociando un líquido acelerante a Jacqueline de 45 años. Yo lo único que quiero es que este desgraciado pague y se vaya adentro, porque no era la primera ni la segunda vez. Una historia de conflicto que lleva cerca de un año, pero que esta vez pasó a mayores. En solo segundos, un rechazo que terminó en un femicidio frustrado en la comuna de Independencia. A la segunda vuelta él viene y le dice, bueno, me vas a perdonar, sí o no, le dijo a ella. Y ella le dijo, no, ándate, le dijo porque yo voy a llamar a carabinero. Entonces él tanto fue su furia, tanto fue su cólera, agarró y ahí donde lo roció a mi hermana la benzina por el cuerpo. Todo ocurrió la tarde del sábado. Una vecina alertó que el hombre se dirigía hasta esta casa de su expareja con un bidón de combustible. Viene una señora donde ella vive, donde él vive. Y vino y le avisó a mi hermana, pero a pocos ratos que mi hermana, que la señora salió, él vino ya con el galón de la benzina en las manos. Mi hija le dijo a su hija, a mi nieticita, ya mi hijita a los carabineros, llama que venga porque ya nos dijeron que iba a venir con un galón. Pero los propios vecinos, quienes primeramente auxiliaron a la mujer, tras los primeros auxilios por parte de bomberos, fue trasladada hasta el Hospital San José. Fue impresionante el nivel de violencia que presenciamos al día de ayer. Nosotros como vecinos lo queremos, ya seguir permitiendo esto. Condenamos este cobarde y gravísimo ataque contra una mujer ocurrida en la Comuna de Independencia. Nos pusimos a disposición para ofrecer todo el apoyo psicosocial y jurídico que ella va a necesitar. Al momento del ataque, el hombre también sufrió quemaduras y huyó un par de cuadras, pero al final fue detenido por carabineros y también derivado hasta el Hospital San José. El carabinero, a través de las primeras diligencias, logra la detención de este victimario. Como asimismo, la Fiscalía, una vez tomado conocimiento, dispone personal del AOCAR y de OS9 con la finalidad de declarar el procedimiento. Una enfermiza obsesión del agresor que se transformó en un nuevo femicidio frustrado, los que a la fecha ya suman 132 en el año.